Un saludo a todos, ¿cómo están? Un saludo a todos Ok, y acá pueden ver En mi Binance Smart Chain Que lo retiro para allá directamente ¿Por qué les enseño eso? Rápidamente, porque realmente Estoy sacando algo de dinero ahí, no es mucho 1, 2, 3, 4 dólares diarios Pero para algo sirve, ¿vale? Entonces, no olviden suscribirse, dejar un buen like A ello, vamos a ver Criptocasino NFT El proyecto que más seguro me siento Y no me cansaré de decirlo Que a pesar de que se atrasó la fecha, no hay ese FOMO, esas personas diciendo nos robaron Ay, que esto, que aquello No sé qué, no sé qué más, o sea, ellos transmiten Tanta seguridad A los inversores Que realmente no tenemos un grupo De jugadores Tóxicos, por decirlo así, ¿ok? Que tan mate y mate el juego, ¿ok? La pre-venta este día 27 Del token chino, yo asorté varias Wailies, ya los puse ahí, ya mandé Las Wailies a los ganadores Entonces, quedan muy pocos días Para la pre-venta este token chino Recuerden adquirirlo Pueden adquirirlo a 0.30 centavos de dólar Yo compré a 0.20 centavos de dólar Una vez lista de empanquizoa Va a costar 0.40 centavos de dólar, ¿ok? Para la pre-venta este token chino Pueden comprar desde 0.30 centavos de dólar Aprovechen, ¿ok? No es consejo de inversión Pero pueden aprovechar esa ganga, ¿ok? Bueno Listado de listado de empanquizoa Va a ser el día 3, 4 Así que hay que estar muy pendiente Y después lo que se viene es el juego, ¿ok? Vamos a hablar de ello Porque ya podemos oficialmente jugar Lo que es el modo play to hear Beta, ¿ok? Y el modo vex, ¿ok? Vamos a jugar gratis Podemos jugar gratis totalmente las betas También este fin de semana Se va a venir un sorteo De criptocasino, valado en 5.200 dólares Van a haber varios premios Una parte de LAN DIGENFT aprendiz DIGENFT ganador DIGENFT experto Va a estar bastante bueno el día sábado A las 21 UTC Este en vivo Y hay que echarle el ojo Muy pendiente Voy a hacer otro video de ello Invitándolos a todos Igual hoy pueden estar pendientes Y anotarlos en esa agenda Vamos a ver lo que es El... El... El que... Por aquí nos pusieron Hola comunidad Aquí les habla PICCAS Todo lo que compramos Por su parte de LAN Debido al cambio que realizamos Recientemente Respecto a la división de las minas Misma están Está actualizando la base de datos En el market Ya han sido realizados Los cambios correspondientes Así que puede verificar El market El que compró LAN Bien Vamos a jugar un ratillo Para probar estas dos Vamos a probar primero La de modo VEX Modo VEX Que es esta Si Modo VEX Es esta Vamos a probar lo que es el Blackjack Aquí como lo pueden ver Vamos a apostar Tenemos mil para apostar Vamos a poner 25 50 Doble y nada Vamos a darle a la red Y aposté 75 Donde actualmente tengo 19 Y yo decido quedarme Ok Quedarme Porque no quiero más Quiero quedarme Y gané Ok Aquí gané Y automáticamente se me suba 1075 Aquí ya gané Yo me puedo ir a retirar Y me gané 75 dólares más Cierto Así de fácil Si yo le meto aquí 150 Le doy ready Ok Vamos a ver Y vamos a ver Si la avaricia me gana O no me gana Vamos a poner que Me dieron otra 23 La avaricia me ganó Por ende he perdido Y ahora estoy por debajo Ok Esto es la avaricia Vale Esto es la avaricia Pero a veces uno El que no arriesga No gana Vamos a apostarle ahí Lo máximo aquí Vamos a apostarle 500 dólares 500 dólares Para recuperar Y avanzar más rápido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Son 13 Vamos a ir por otra Porque con 13 no voy a llegar Con 13 no creo llegar Igualito con él Con él 500 pavitos 1775 ¿Vieron cómo recuperé? Ah bueno El que no arriesga no gana Digo No gana Ok Entonces está buena La beta Uno va a ir aprendiendo aquí Va probándola Me parece entretenido A mí me gusta El black chat Siempre me ha gustado Toda la vida Vamos a ver Otra arriesgada Un poquito más claro Cuando uno tenga Los reales Verdad de uno ahí Que vamos a jugar No creo que sea así Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si la pegamos Arriesgándome Un poquitillo más Perdí Mil dólares Entonces mira Donde uno pierda Mil dólares Simplemente por un Atorado así Grave Yo mira Ya te da 100 plata Ya de una vez Te vas a pie Y en bus Ok Wow Mira Aquí hasta aquí llegó Ok Vamos a probar ahora La otra Que tenemos por acá Yo tengo mi NFT Es aprendiz Compré dos En dos Una y una En distintas cuentas Vamos a ver acá Lo que es La otra parte De esta beta Donde podemos seleccionar Aquí Aquí tenemos que seleccionar Primero la NFT Por ejemplo Si yo tengo la Aprendiz Ok Aquí nos sale el turno Que eso es como Un play to gear Donde la otra persona juega Y nosotros jugamos Entonces me venía Que aquí van a haber Más besitas Se van a llenar Más personas Que sucede con la cámara Veo cada rato Que clink 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 No sé si es que Se ca Ca O que Bien Aquí apostamos Ponemos una moneda Le doy ready Vamos a ver Que nos va a salir 13 Ok Decidimos quedarnos O avanzamos Le decido avanzar 20 Y ahora si me va a quedar Me quedo Y aquí vamos a ver Ganamos Fino Una partida ganada Vamos a ver Vamos a completar Estas partidas Con esto Vamos a probar Esta beta Que para esto Es para probarlas Lo del juego Que uno va a ir avanzando Bien Vamos a apostar nuevamente Ponemos un toque Y le vamos a dar Ready Ok Vamos a ver Cuantas partidas ganamos Me salió un 11 Vamos a darle otro poquitillo Me salió 17 Y decido quedarme Ok Aquí pierdo Me sale la X Vamos a darle nuevamente Para ver Ready Donde tengo 12 Ok Tengo 12 Vamos a darle 16 Decido quedarme Y 26 gané Si vamos allá Ok Entonces vamos a ver Vamos a volver a apostar Otra vez nuevamente Ready Para ver 20 En 20 me quedo En 20 me quedo Gané nuevamente Ok Así que vamos a apostar Otra monedita por aquí Vamos a darle ready Y vamos a ver Que sucede Cuando ganamos Todas estas partidas Que son 15 partidas Me salió 9 Vamos a darle 19 Me quedo nuevamente Y vuelvo a ganar Ok Esto es jugar Con Astucia El juego que más seguro Metiendo Criptocasio NFT Invitación para este domingo La Wailies Señores y señores Hay que aprovechar Ok Es un proyecto Que va subiendo Escalonadamente 21 Gané automáticamente Creo Entonces va subiendo Escalonadamente Mire gané 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 Y eso es bueno Ok Que la comunidad Vaya creciendo Poco a poco Y lo que me encanta Siempre lo repetiré La confianza Que transmiten Los desarrolladores Los SEO El equipo de trabajo Todo el equipo de trabajo Transmite una confianza Tremenda Que atrasaron La fecha Y que lo sigo diciendo Porque quiero hacerle Incapié a eso Tienen un buen equipo Este constante Hablar con los inversores Y la gente confía Confiamos en este proyecto Vamos a ver que tal Un casino Obviamente Sabemos que los casinos Son riesgosos Pero mira Aquí estoy ganando Y ganando Y ganando Y le estoy dando suave Lo que pasa es que también Hay que usar la cabeza Me imagino Las personas contadoras De cartas Wow Le veí super bien En un casino online Ven Hacen más trampa Que Carrizo Porque nadie los banea Aquí me leí Quedarme No me fijé Vamos a darle nuevamente Ready Y jugar esta partida Con ustedes Y dar el video Hasta aquí Pero con la suerte De que Acuérdense Cripto sin NFT Preventa 0.30 centavos De dólar Hay que aprovechar Estas ganguitas Con potencial de subida Si tiene potencial De subida Tiene potencial De subida Si tiene Vamos a ver 19 me quedo Y perdí Ahora mira Una racha de ganas Ahora una racha De derrotas Dios mío Dios mío Vamos a ver Si son malas Que gano Que las que pierdo Aquí me voy a quedar Tengo 18 Y él se fue Para la nube Uff Igual tablas Vamos a ver Cuando sale tablas Que sale aquí Se repite la partida Se repite la partida Creo no Se repite la partida Cuando sale tablas Aquí podemos verla Vamos a jugar nuevamente Salen 17 21 Ganamos Papá Ganamos No olviden Suscribirse Dejarme un buen like Y díganme Ustedes que piensan De cripto Casino en NFT Quiero saberlo Quiero saber Que piensan De cripto Casino en NFT De este gran juego Que se viene Aquí volvió a ganar Me quedan dos partiditas Y nos vamos Gracias por el apoyo De verdad Día a día crecemos Día a día somos más Vamos a ver Si realizamos un sorteo El día domingo Para seguir haciendo crecer Esta comunidad Con premios Con cositas Y con cositas Que lo hagan crecer A ustedes también Recuerden que no soy Asesor financiero Pero bueno Hay que jugar Para ganar Aquí vamos a seguir Y vamos a darle Stand Para quedarme con 18 Y gané Ok Congratulation Ha ganado 13 token Ok 13 token Shino Vale Entonces Esta es otra manera De jugar Me parece bastante buena Ya veremos De que va De que trata Todo lo que es El cripto Casino en NFT Ya yo compré Yo compré mi NFT Vamos a ver Como sucede Lo demás Y sigo confiando En este gran proyecto Sin más que decir Recuerden La preventa Aprovechar Cripto Casino en NFT Me despido Chau Chau